El diario de Antonio Díaz es una novela basada en un hecho real, en la vida real de Antonio. Antonio era un chofer de la Generalitat de Cataluña y en el último año de la contienda civil su quinta es llamada Filas. Estando en el cuartel de Climén Barasiloc es detenido por agentes del MIR. Es detenido y vaya de cárcel en cárcel durante todo el último año de la guerra. Primero visita la checa de Buenanova, después el vapor de Argentina y al final la cárcel del Pretoria en Tarragona. Allí es juzgado y condenado a un batallón disciplinario, el cuarto batallón disciplinario de Sorzona. Nunca supo en realidad por qué había sido detenido. Antonio Díaz dice que la guerra convierte a los corderos en lobos y a los lobos en alimañas, que no somos responsables casi de nuestros propios actos, que siempre nos domina el miedo y que los amigos se tornan enemigos y si una amistad perdura, esa amistad nunca caducará en la vida. El diario de Antonio Díaz me llegó a través de su hija, Rosa Díaz. Un día se presentó en el ayuntamiento con el diario manuscrito de su padre. Empezamos a discutir sobre la ley de memoria histórica. No nos pusimos de acuerdo. Al final me lanzó el diario sobre la mesa y me dijo si me atrevía a escribir la vida de su padre o lo mal que lo había pasado su padre en la guerra. Le dije que sí. Una vez leído el diario real y manuscrito de Antonio Díaz, lo que intenté fue novelarlo. Hacerlo de una manera lo menos dura posible para el lector, pero contando todos los hechos reales tales y como sucedieron. Es la verdad de lo que reflejaba el diario de Antonio Díaz. Era muy complicado mantener la imparcialidad y que cierta parcialidad, porque soy un hombre de izquierdas, no se notara en el texto. Gracias. 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 Gracias.